Las mejores ofertas Día. Hasta el miércoles 5, falta por unidad a 209 pesos. Y hasta el domingo 2, pollo fresco y congelado por kilo a 399 pesos. Y solo por el viernes 30, 4 por 3 en gaseosas de todas las marcas. Conseguí estas ofertas también en diaonline.com.ar. Con Día, llegás.